¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DiriPrito y estamos en una auténtico notición Atentos todos porque tenemos nueva información de Xbox Scarlet Y ya sabéis que el próximo año hay una cita importantísima en el E3 2019 Seguramente será un evento muy potente, muy fuerte y Microsoft subirá al escenario Seguramente, además de para presentarnos los juegos que tengan que salir la segunda mitad del año de 2019 Es más que previsible que Microsoft muestre por fin el concepto de Xbox Scarlet y Scarlet Cloud Ya sabéis que van a haber dos tipos de consolas Por lo menos se ha especulado mucho acerca de una Xbox sin mentor de discos Y algo que permitiría lógicamente a Microsoft ofrecer un producto a mucho menor precio Pero atentos porque la información que os traigo hoy tiene que ver con Xbox Scarlet Y todo lo que ello conlleva, ya sabemos que tendrá potencia, será una de sus señas de identidad Pero ¿qué más ofrecerá? Pues bueno, atentos todos Game Core OS será el sistema operativo de Xbox Scarlet Según afirman desde Windows Central, esta nueva consola tendría en sus entrañas lo que se denomina Game Core OS Nombre en clave del sistema operativo de la consola Si bien ya hemos visto los esfuerzos de la compañía por trasladar la simpleza del desarrollo entre Windows 10 y Xbox One Este nuevo sistema operativo iría un paso más allá Y es que con Game Core OS, Xbox Scarlet facilitaría el desarrollo más aún a los juegos de Windows 10 Además el proceso sería la inversa El PC también podría beneficiarse de los juegos diseñados para la consola de Microsoft De esta manera sería mucho más sencillo todavía llevar los juegos de un sitio a otro y viceversa Un detalle que no es novedad, pero que eleva la verdad todo el hype Es que sería compatible con todo el catálogo de la familia One Incluyendo los juegos retrocompatibles de 360 y la consola original Recordemos que Windows Central está muy apegada a Microsoft Por lo tanto esta información y coincidiendo de que ya estarían los kits de desarrollo llamado Anaconda En manos de desarrolladores pues habría que coger con bastante fiabilidad esta información Seguiremos informando por supuesto Para eso suscríbete con campanita para estar las 24 horas del día informado del mundo de los videojuegos Sobre todo deja tu like, ayuda muchísimo Y si queréis ayudarnos de verdad a haceros miembros del canal Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!